... ...encontramos aquí en el Parque Deportivo de La Garza en Linares... ...para presentar varias actuaciones... ...en primer lugar queremos presentar el programa Golf para Todos... ...que es un programa que hemos desarrollado... ...desde la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía... ...con el objetivo claro de acercar la práctica del golf... ...a todos los colectivos, sobre todo y de manera incisiva... ...al colectivo de personas con discapacidad... ...queremos que este deporte que tradicionalmente sea tildado... ...de un deporte elitista, pues queremos conseguir... ...que todas las personas tengan acceso a las instalaciones públicas... ...de golf que tiene la Junta de Andalucía... ...repartida en la comunidad autónoma... ...la escuela pública de golf del Toyo en Almería... ...la escuela pública de golf de la Cartuja en Sevilla... ...y esta escuela pública de golf que hay en la Garza... ...estamos convencidos que la práctica del golf... ...es un deporte que puede suponer beneficios... ...para todas las personas, pero de manera muy significativa... ...para las personas que tengan alguna discapacidad... ...porque es un deporte que puede aportar el desarrollo de la coordinación... ...motricidad y sobre todo que se acerquen a un deporte... ...que debemos acceder toda la población... ...y un deporte que en Andalucía es tan importante... ...por lo que supone como motor económico... ...y queremos que seguir potenciando esto... ...queremos seguir que Andalucía siga siendo... ...un referente a nivel mundial para la práctica del golf... ...a nivel competitivo, queremos que sigan viniendo cada vez más... ...visitantes a Andalucía, superar esa barrera de... ...530.000 turistas internacionales que vienen a nuestro país... ...con la idea de practicar el golf... ...queremos seguir siendo ese referente a nivel mundial... ...teniendo, siendo la comunidad autónoma con más campos de golf... ...a nivel nacional, pero también queremos... ...acercar el golf a toda la población... ...y este programa incide de manera significativa... ...en este objetivo y además también... ...dentro de este programa de golf para todos... ...queremos que se acerquen de manera gratuita... ...porque tendrán acceso gratuito a nuestras instalaciones... ...las personas con discapacidad... ...y también como novedad estamos modificando la orden... ...para conseguir que los acompañantes de estas personas... ...también tengan acceso gratuito a las instalaciones... ...estos acompañantes son fundamentales... ...para que las personas que tengan algún problema... ...para realizar el deporte puedan hacerlo en total libertad... ...como cualquier otro ciudadano.